¡Hueles! Desde luego producimos mucho más alimento que el planeta necesita y además eso significa también una exigencia a la tierra, al agua del planeta que deberíamos de tener en cuenta. Pensemos que solo a nivel de cereales, por ejemplo, se están produciendo el doble de lo que realmente acaba llegando como consumo a la población humana. Hay que recordar que una parte muy importante de los cereales se dedica a piensos que indirectamente se convertirán, eso sí, en alimentos, pero también ya hay una parte muy significativa de cereales que se están dedicando a producir agrocombustibles. Si hablamos de pesca, exactamente lo mismo, tenemos una sobreproducción de pescado, además que se ve de alguna manera todavía más señalada cuando conocemos que entre un 30 y un 40% de esa pesca se descarta por intereses comerciales. Y el último dato, quizás el más revelador al respecto, es la cantidad de alimentos que no llegan a la mesa. Es decir, alimentos que se han producido, pero en la cadena de producción, transformación o distribución, o finalmente en casa, mientras conservamos los alimentos, al final se desprecian porque están dañados, porque no han caducado, porque no son apropiados para los supermercados que ellos marcan sus propias reglas. Es decir, según la FAO tenemos una producción que podría alimentar al doble de la población en el mundo, eso es así, pero además dos variantes muy importantes. Una, desperdiciamos mucha comida. Y segunda, mayoritariamente hoy ya toda esa producción de alimentos se produce sobre todo en los países del sur. Es decir, ahí tenemos una de las grandes paradojas. Donde más alimentos se producen es donde se pasa hambre. ¿Por qué? Porque esos alimentos están viajando del norte al sur. Desde luego recuperar las técnicas tradicionales de agricultura agroecológica, de pesca artesanal, recuperar la buena lógica en el tema de la agricultura y, por ejemplo, evitar la producción de agrocombustibles o reconducir nuestras dietas a unas dietas menos cárnicas y, por lo tanto, evitar esa pérdida de eficiencia que hay cuando damos a los animales cereales que podríamos consumir nosotros. Evidentemente, con ese tipo de agricultura más razonable y, en manos de campesinos y campesinas, el planeta tendría la alimentación asegurada. Además, la tendría asegurada sin perjudicar al planeta, sin perjudicar a la madre naturaleza y, además, la tendría asegurada favoreciendo que la gente pueda vivir con dignidad en el medio rural. Es inaceptable que en este mundo gobernado por muy pocas empresas donde la agricultura se ha convertido en un negocio, en un gran negocio, es inaceptable que, al final, el modelo conduzca a que los propios productores y productoras de alimentos sean la población que estén, en este momento, sufriendo más pobreza y sufriendo hambre. Se calcula que es un 70% de la gente que sufre pobreza en el mundo que son agricultores, agricultoras, exagricultores, exagricultoras que no pueden vivir de sus tierras, gente y campesinos que no tienen acceso a la tierra, pescadores que no pueden salir al mar. Habría que reconducir la situación rápidamente. Durante 10.000 años hemos tenido una agricultura que ha sido capaz de alimentar al planeta y, en primer lugar, capaz de alimentar a los propios profesionales o hacedores de esa agricultura. En estos momentos, creo que vale la pena, con el retrovisor, mirar hacia atrás para reconocer los valores de ese modelo de agricultura, reconocer los objetivos de ese modelo de agricultura y recuperar también algunas fórmulas agrícolas que bajo esos valores y bajo esos objetivos se estaban desarrollando. Pero es una mirada con el retrovisor para seguir caminando hacia adelante, pero por nuevos caminos, incorporando nuevas técnicas, incorporando tecnologías apropiadas, incorporando saberes de otros lugares, incorporando incluso saberes que pueden llegarnos del mundo universitario o del mundo de la ciencia. Pero, fundamentalmente, es el momento de detenerse, mirar con el retrovisor para tomar un camino diferente al que estamos llevando en esta marcha alocada donde el precipicio está a dos pasos. Las tierras, ya desde las épocas coloniales, han sido siempre un valor muy apreciado y ha estado siempre en la retina de todos los oligarcas, de todas las empresas, porque, lógicamente, quien posee tierras podrá favorecerse del negocio, como lo entienden ellos, de alimentar el mundo o de ser proveedores de materias primas. Esa tenencia de tierras, a lo largo de los siglos, las fórmulas han ido cambiando, pero, finalmente, siempre se ha mantenido esta gran desproporción que se calcula que un 80% de las mejores tierras, en general, en el planeta, están en manos de apenas un 20% de propietarios. Decía que eso se inicia, desde luego, en los países del sur, con la colonización, pero, también, en Europa, con el poder de unas clases sobre otras clases. Y, en los últimos años, el elemento de acaparamiento de tierras se dispara en virtud al propio modelo neoliberal, que permite desregular cualquier tipo de negocio, se eliminan las barreras, los controles, los aranceles, y, finalmente, quien tiene poder adquisitivo se puede hacer con tierras de otras personas. Algunas las leyes pocas que existen juegan en favor de estos grandes terratenientes, y, a su vez, en muchos países del sur, su forma de tenencia de tierras, que, en buena parte, han sido tenencia de tierras públicas, uso de tierras en usufructo, tierras colectivas, permite que, al no tener propiedades de tierras registradas, tal y como lo entiende la sociedad capitalista, puedan venir agentes externos y, poniendo dinero encima de la mesa de algunas administraciones locales, adquieran millones y millones de hectáreas. Desde luego, si estamos hablando de un modelo neoliberal, sin regulaciones, sin directrices, sin las administraciones que puedan poner coto o acotar los precios, finalmente estos acaban marcados por aquel elemento de la cadena alimentaria que se sienta y que se sitúa con mayor dominio, con mayor poder. En los últimos años, este elemento en la cadena alimentaria son el extremo final. ¿Quién se apropia o quién controla? ¿Quién tiene el poder de la venta de los alimentos? En concreto, estamos hablando de cuatro o cinco grandes multinacionales de la distribución, supermercados, que por esa posición de dominio se permiten pagar a los proveedores precios muy, muy, muy bajos y, en cambio, marcar precios altos a los consumidores. Y ese margen de beneficio es lo que hace que estas grandes superficies, estas grandes multinacionales, año a año incrementen los beneficios en sus cuentas de resultados. De hecho, se calcula que, al final, en algunos productos básicos, productos vegetales o productos cárnicos, los márgenes, la diferencia entre el precio de origen y el precio de venta puede rondar entre el 500 y el 1000% de diferencia. Por lo tanto, ahí vemos un elemento más de este modelo de agricultura global, cómo es capaz de perjudicar, finalmente, a los pequeños productores, pequeñas productoras, que reciben unos precios muy, muy, muy bajos, muchas veces, incluso, por debajo de los costes que ellos han tenido a la hora de producir esos bienes alimentarios. y, por lo tanto, El poder de la agroindustria, esta facilidad que tiene para ampliar su presencia en todo el planeta, no es simplemente por esa capacidad de producir muchos alimentos a bajo coste, a base de muchos insumos, no es sólo esa capacidad técnica. Hay que reconocer que esa agroindustria consigue implementarse en todo el mundo por las ayudas que está recibiendo de las diferentes administraciones públicas, ya sea la FARC Bill en Estados Unidos o la PAC en la Unión Europea, que está dedicando más del 80% de sus fondos a ese tipo de agricultura industrial, dejando, finalmente, unas proporciones muy pequeñas para la pequeña agricultura, la agricultura campesina, la agricultura ecológica, etcétera. Sin estas subvenciones, muchos de estos grandes negocios no serían viables. Sin estas subvenciones, muchas de estas grandes fincas no tendrían los beneficios que ahora tienen. Y dentro de estas subvenciones hay algunas que todavía deberíamos de señalar con mayor incidencia, como son aquellas ayudas que es cuando sobran productos en algunos países, sobran productos en Europa y estos excedentes subvencionados se exportan, se colocan en países del sur. Pero si tenemos en cuenta que son alimentos o pseudo alimentos producidos de forma muy intensiva con bajos costes que además han recibido subvenciones de la Unión Europea, estos productos colocados en los países del sur están incluso por debajo de los precios de coste que tienen los productores locales para elaborar los mismos alimentos. De forma que se produce el fenómeno conocido como dumping donde finalmente millones y millones de pequeños productores locales no pueden competir con estos productos colocados por la industria y subvencionados por la Unión Europea. En algunos casos incluso las formas son más pervertidas como serían las ayudas humanitarias que se aprovechan las catástrofes humanitarias para colocar también a precio cero o a precios muy baratos productos de esta gran de esta gran industria y de nuevo vuelven a perjudicar a las agriculturas nacionales a las agriculturas que deberían de ser desde los principios de la soberanía alimentaria la base fundamental para la alimentación de la población. Quizás uno de los ejemplos más frescos que podemos tener en estos momentos es la catástrofe después del terremoto en Haití. En aquella situación donde la ayuda humanitaria desde luego era del todo necesaria se pudo pudimos ver cómo estaban llegando sacos de arroz de la USAID es decir, de la cooperación americana es decir, dinero público de los Estados Unidos dedicado a comprar productos a su agroindustria otra forma de subvencionar a su agroindustria que después se va a colocar como ayuda de emergencia gratuitamente claro a la población haitiana pero mientras eso ocurría en zonas no afectadas por el terremoto se mantenían silos y silos y silos con la producción local de arroz en Haití que es precisamente la dieta básica que es la dieta básica de la población esta ayuda humanitaria hizo desde luego mucho daño a los pequeños productores locales de arroz en Haití la gran distribución está controlada por muy pocas empresas cinco empresas controlan al final en casos como el español el setenta el ochenta por ciento de las ventas o de las compras que hacemos cada uno de nosotros cuando nos referimos a productos alimentarios son las conocidas evidentemente son Carrefour son Mercadona es Eroski Caprabo y algún grupo más que ahora no recuerdo el nombre pero además con muchos privilegios su presencia en todas las ciudades su presencia incluso ya en núcleos rurales su presencia en muchos polígonos ha venido desde luego favorecida por la administración que sigue pensando que este es el modelo de desarrollo y a medida que hemos ido se han ido implementando cada una de estas gran superficies se han ido eliminando muchos de esos pequeños comercios que daban vida y productos de calidad en los barrios se calcula que cada día en los últimos años han tenido que cerrar once pequeños comercios dedicados a la alimentación ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Mirar, solo una empresa que está instalándose en Uganda para la producción de celulosa es decir para plantaciones de árboles solo una empresa se acaba de hacer público ha expulsado a 20.000 pequeños campesinos y campesinas de esa zona de Uganda este es el fenómeno que se está denominando y se conoce como acaparamiento de tierra empresas que buscan tierras fértiles en países del sur donde los precios son baratos donde las medidas de control ecológicos están muy poco desarrolladas son uno de los primeros agentes en la compra de estas tierras pero además hemos de añadir en esta lista a los fondos de inversión y fondos de pensiones es decir al capital puro y duro que busca otro espacio otro nicho donde conseguir multiplicar sus capitales multiplicar su dinero y han detectado que la tierra fértil al final un bien limitado puede ser para ellos una gran fuente de negocios y están adquiriendo las mejores tierras también en países del sur en países de áfrica en países de américa latina y por último un tercer agente que se está haciendo con tierras son otras potencias países muy desarrollados que han dejado de lado el desarrollo de su agricultura y ahora sienten que su seguridad alimentaria está en peligro y países como los emiratos emiratos árabes como corea del sur como japón como china incluso están también siendo agentes a la hora de comprar tierras en terceros en terceros países sumando los tres agentes se calcula que ya tendríamos aproximadamente como la mitad de todas las tierras fértiles que existen en europa adquiridas ya en países del sur con lo cual estamos hablando de millones y millones de personas que se van se están viendo forzadas a salir de sus tierras y a perder su medio de vida cuando leamos en la prensa que hay grandes sequías cuando leamos en la prensa que la alimentación no será suficiente para el planeta prácticamente seguro podemos tener claro que a los pocos días se hablará de crisis alimentaria son rumores falsos son mentiras necesarias para que quienes están invirtiendo en alimentos consigan su propósito es decir que los alimentos sufran una escalada de precios eso no es nada más y nada menos que el ejercicio típico de cualquier especulador generar son profetas que al final consiguen que sus profecías se se autocumplan y está muy demostrado en estos momentos que estamos viendo sufrir a la población del cuerno de África el elemento básico de esta crisis alimentaria no es la sequía sino que es la subida de precios provocada por esta especulación de alimentos que ha generado en promedio que los alimentos aumenten un 50% cualquier familia que está dedicando el 80 el 85% de sus pocos ingresos a la alimentación cuando ven una subida de precios de estas características lógicamente pasan de una situación de comer a no poder comprar comida crisis alimentarias que lo demuestran las vacas locas las dioxinas la Escherichia coli pero estamos hablando entonces de crisis alimentarias de urgencias alimentarias de alarmas alimentarias que pueden generar problemas inmediatos a corto plazo lo que sería en otra terminología enfermedades agudas en cambio tenemos mucha más dificultad para conocer cuáles son los problemas de salud que crónicamente están generando este tipo de alimentación en la población que los consumimos pero evidentemente están ahí hemos visto como están aumentando y no es solo por un problema de aumento de vida en la población estamos viendo como están aumentando los casos de diabetes los casos de cáncer los casos de enfermedades alérgicas está relacionado con la alimentación de la misma forma que aparece cada vez más problemas de obesidad problemas relacionados con este sobrepeso con problemas cardíacos problemas circulatorios todo eso no es ajeno a la alimentación hemos optado por un modelo de alimentación homogenizado muy rico en azúcares muy rico en grasas muy poco saludable y tenemos ya suficientes datos como para señalar que es la misma agricultura industrial que empobrece el planeta es la misma agricultura que pone en jaque la salud de las personas huele la alimentación barata es una alimentación que tiene trampa y es una trampa que si no conocemos o mejor dicho que cuando conocemos desde cualquier conciencia querremos combatirla porque tenemos alimentos baratos tenemos alimentos baratos porque se están produciendo sin los mínimos condiciones que la naturaleza nos demanda son formas de producción muy contaminantes son formas de producción que generan mucho CO2 y son responsables del cambio climático son formas de producir que contaminan nuestros mares nuestras tierras nuestros ríos finalmente el agua y el aire que respiramos son muy baratos porque no incluyen los costes sociales que hay detrás de esta alimentación muchos de estos alimentos se producen o en algunas etapas de su producción requieren de mano de obra que se está prácticamente pagando a precios de miseria encontramos muchas situaciones que podríamos calificar de esclavitud o de maquilas donde el procesamiento del pescado por ejemplo es a costa de mujeres que están 12, 13, 14 horas de pie en condiciones muy duras en una cadena de frío con trabajos muy repetitivos es una es una alimentación tramposa porque no contabiliza precisamente el hambre que genera a su alrededor y que después a todos nos preocupa y los estados deben también por lo tanto hacer un esfuerzo para paliar estas situaciones y también lo hacemos nosotros y finalmente es una alimentación que pone en peligro el futuro de nuestra descendencia están llevando al planeta a una situación de límite y si queremos que nuestros hijos hijas, nietos, nietas tengan una alimentación parecida a la nuestra pasa porque nuestra alimentación gane en conciencia La agroindustria tiene una característica que la hace temible es capaz a medida que es capaz de producir más más daños genera sobre la sociedad a medida que produce más alimentos significa que esquilma más recursos naturales cuanto más atún pesca una gran industria alimentaria más atún estamos esquilmando a los países del sur cuanta más carne produce campo frío significa que más soja estamos exportando de países del sur y por lo tanto peores condiciones de vida van a tener en estos en estos países pero además es que la la industria allí donde se instala es una industria que sólo hace uso de mano de obra y que impide que a su alrededor existan pequeñas fincas pequeña agricultura y podamos disponer de un medio rural vivo con economías sociales con tejidos económicos bien engarzados los unos con los otros la agroindustria está verticalizando todos los modelos de agricultura y de producción y se pierden todos esos pequeñas profesiones de apoyo a la ganadería de técnicos artesanos elaboradores etcétera y acaban desapareciendo de nuestros de nuestros territorios y llegamos aquí como eh diríamos primera etapa porque lamentablemente pueden haber más primera etapa de descanso de lo que fue llamada la revolución verde después de la segunda guerra mundial en una situación realmente de penuria y de problemas para alimentar a tanta población eh grandes empresas con gran capital internacional ponen en marcha esta agricultura industrial donde se desconecta la agricultura de la capacidad de la tierra donde la tierra deja de ser un medio vivo al que cuidar y respetar y pasa a ser un simple medio de producción se incorporan en la agricultura semillas híbridas que son semillas con mucha capacidad de producción pero con nula capacidad de reproducción no podremos tener eh semillas para las próximas cosechas y son semillas que funcionan siempre y cuando a la tierra la ahoguemos con pesticidas y la ahoguemos con fertilizantes ese kit ese modelo es el modelo que se expande por toda Europa por toda América incluyendo América Latina y elimina miles y miles de pequeños campesinos y campesinas y genera en los que quedan en el campo unas grandes dependencias de ese modelo eh el modelo como decía eh va cada vez generando mayores dependencias las semillas aparecen incluso las semillas transgénicas donde el uso todavía es más perfeccionado y en la medida de que se expande el modelo vamos encontrando que detrás de esa gran marea verde vamos dejando mucha pobreza rural en el campo y decía que esa es la primera etapa del modelo de revolución verde hay una segunda etapa que se está planificando en estos momentos y que deberíamos de denunciar y alertar es llevar este modelo de agricultura intensiva a los campos de África tenemos una agricultura que podríamos definir como agricultura machista es decir una agricultura que pensada desde mentes seguramente masculinas que entienden que hay que dominar a la naturaleza que la naturaleza está a nuestro servicio que podemos poseerla y que la podemos explotar sin ningún tipo de consideración eso es obvio cuando leemos cuando observamos cómo tratamos a la tierra en la elaboración de productos vegetales incluso hablamos de explotaciones y regamos a la tierra con pesticidas con venenos con tóxicos la forzamos a producir más con fertilizantes y exactamente lo mismo hacemos con los animales los tenemos en condiciones inhumanas y también inanimales tenemos a los cerdos asardinados tenemos a los salmones asardinados y les tratamos sin ningún sin ningún criterio fundamental que como cualquier otro ser vivo y de derechos tiene es notorio el uso y abuso que se hace de antibióticos en las grandes granjas industriales con los problemas que puede generar después de resistencias de esos antibióticos en la farmacia humana pero también tenemos casos como las hormonas de crecimiento el clenbuterol incluso el tipo de alimentación que les estamos ofreciendo que finalmente refleja muy poca consideración por parte de los seres humanos sobre todo cuando además sabemos que existen otras formas posibles de producir alimentos también con la ganadería de forma respetuosa con técnicas agroecológicas con agricultura extensiva con pesca artesanal y que con esas técnicas desde luego conseguiríamos recuperar muchos ganaderos y ganaderas en el territorio y viviendo de esa ganadería a pequeña escala y respetable y respetuosa con el medio ambiente la avaricia la codicia de estas grandes empresas muchas veces vestidas de eficiencia o de capacidad para utilización de recursos etcétera lleva a situaciones en las que los alimentos que se ofrecen a los animales que después serán nuestros alimentos no son los que les corresponde desde la lógica de la naturaleza serían aberraciones o locuras en las que nos imbrincamos sin saber un poco a dónde nos llevará tenemos el primer caso quizás el más conocido es en base a buscar un ahorro para alimentar a las vacas bueno pues se les alimenta con piensos producidos o que incorporan restos cárnicos de los mataderos por lo tanto que hacemos que vacas vegetarianas se conviertan en vacas carnívoras y caníbares finalmente aparecieron las vacas locas y algunas enfermedades algunos casos llegaron también a la población humana lo mismo está ocurriendo con los salmones que son engordados en grandes piscifactorías fundamentalmente en el sur de chile y también en búsqueda de costos los más baratos esos animales que deberían de alimentarse de otros pequeños peces se están intentando alimentar ahora en base a dos dietas en primer lugar se están experimentando alimentarlos en base a soja por lo tanto tenemos allí otra vez una relación antinatural los carnívoros pescados serán alimentados como peces vegetarianos y hay una segunda línea de investigación que está estudiando alimentar también a los salmones con residuos de los mataderos de pollo es decir imaginémonos cuántas veces los salmones en la naturaleza han comido pollo seguramente nunca porque ni los pollos vuelan por encima del mar ni los salmones son capaces de saltar para cazar pollos voladores para acceder a recursos que no nos pertenecen hay muchas fórmulas algunas se visten de legalidad como sería los tratados que europa tiene con marruecos y que nos permiten hacernos con los recursos naturales del sáhara del sáhara occidental saltándonos todos los derechos soberanos que este pueblo tiene sobre sus propios territorios y esa es una fórmula que vestimos como decía de legalidad aunque sea ilegal y tenemos otras fórmulas que se presentan con la desfachatez tremenda en el que incluso los medios de comunicación juegan el rol asignado desde los poderes para facilitar un poco el entendimiento de esta situación en el caso de Somalia con la desfachatez de los medios de comunicación que nos lo presentan sin ningún rubor vemos como atuneros vascos atuneros gallegos se están apropiando de la pesca que debería alimentar a poblaciones donde se está pasando hambre como es Somalia se ha demostrado que muchos de los abordajes de los llamados supuestamente piratas a estas grandes flotas atuneras han sido dentro de las 200 millas náuticas por lo tanto debería de ser considerado justamente al revés de como se considera nosotros o estos barcos somos los piratas que robamos sus recursos naturales pero más allá creo que vale la pena recapacitar porque los atunes cuando navegan cuando nadan por debajo del mar no van calculando si están en territorio somalí o en aguas internacionales de forma que grandes barcos como la lacrana por cierto subvencionada por la unión europea con radares con aviones que les ayuda a detectar los grandes bancos de peces con sistemas de redes y de pesca muy sofisticados siempre van a ser estos grandes barcos los que se hagan con la mejor pesca de forma que los pequeños pescadores que apenas pueden llegar unas millas mar adentro sin ningún sistema de pesca tan perfeccionado van a ver cómo vuelven a casa con las cubiertas vacías es decir creo que deberíamos de prohibir directamente que en esas zonas del índico estén navegando barcos y flotas de ese caladero y de esa capacidad y llegamos aquí porque es donde el capitalismo tenía que llegar no se trata de ninguna falla del capitalismo sino simplemente el modelo tiene estos pasos y ahora estamos en su etapa final que será la larga y agónica pero en una etapa donde acompañado del neoliberalismo se ha permitido que pocos capitales pocas empresas se hayan adueñado del planeta de los recursos de los medios de vida de miles y miles y miles de personas de forma que como ciudadanos el primer papel que tenemos que hacer es recuperar precisamente lo que el capitalismo nos ha robado que es nuestra voz nuestra capacidad de participar en la política nuestra capacidad de soberanamente decidir como pueblos qué modelo de sociedad queremos hacia dónde queremos ir creo que es fundamental para combatir estos desmanes alimentarios unas buenas prácticas irresponsables y bajo la conciencia como consumidores pero todavía es más importante recuperar nuestro papel activo como ciudadanos políticos Bajo paradigma de consumo responsable cada uno de nosotros y de nosotras puede encontrar mil y un fórmulas para apoyar la agricultura a pequeña escala para combatir el monopolio de las multinacionales para combatir el monopolio de las grandes superficies solo se trata como decía de eliminar de nuestra cabeza otro de los grandes cultivos que se han propagado por el planeta que es el monocultivo del pensamiento y con ideas nuevas con creatividad con información veraz de lo que está ocurriendo sabremos detectar muchos espacios de resistencia encontrar muchos grupos de consumo muchas cooperativas alternativas encontrar y defender pequeños agricultores que cercanos a nosotros están inventando formas diferentes de producir son tantas las iniciativas que no ese es el problema la cuestión es cambiarnos las gafas cambiarnos el zoom cambiarnos los prismáticos y desde una nueva visión lo encontraremos con con suma facilidad de la ciudad de la ciudad de los urbanos me parece una una lucha con muchos valores todas aquellas iniciativas que recuperan solares grises llenos de cemento entre entre fachadas descascaradas ser capaces en esos lugares reverdecerlos reverdecerlos colectivamente es decir no pueden haber mejoras en este mundo si no somos capaces de incorporar movilizaciones y luchas colectivas y ahí tenemos ejemplos de luchas colectivas y además diseñadas y pensadas para algo tan para un objetivo tan fundamental pero que muchas veces hemos perdido como es producir solo y simplemente alimentos me parece que es una de las iniciativas que deberíamos de de tener frescas como los alimentos que producen para incorporarnos para apoyarlas y desde luego como señal inequívoca de que hay capacidad y que hay esperanza de construir un mundo diferente si somos capaces de que ciudades como Rosario en Argentina ciudades como La Habana en Cuba ciudades como en Alicante ciudades como en Maputo una parte importante de la alimentación llegue ya de esos huertos gestionados colectivamente por ex agricultores por urbanitas de siempre seguramente creo que no hay no no puede fallecer la esperanza en la construcción de un mundo mejor mirar cuando vamos a un supermercado pensamos que estamos haciendo un ejercicio de decisión o de democracia porque tenemos delante nuestro muchas opciones es falso todas son las mismas opciones todos los alimentos son de muy pocas empresas las diferencias son diferencias visuales diferencias engañosas la caja el color el tamaño pero hemos perdido mil opciones no podemos comprar según que verduras no recuperamos según que sabores hemos perdido la capacidad de comprar o de poder decidir sobre algunos algunos ingredientes creo que esa foto es una foto de la falta de democracia que tenemos no solo en el supermercado sino en todas nuestras decisiones hay que reclamar soberanía popular para ser decididores de nuestro propio futuro y de la misma forma que no encontramos todos los olores sabores en el supermercado no encontramos en los gobiernos Iби Iens I I ¡Huelve! I ¡Huelve!